Y de ahí la guerra, la guerra absoluta. O sea, que Del Nido sabe que eso ocurría. Y va a ocurrir, lo sabía. Claro que lo sabía. Está mentalizado. Es más, a mí me llega... Le quitas las ventajas, los privilegios que tienen y sabe que te vas a encontrar con ellos. Es más, a mí me llega, Rafa, no sé si tú tienes también esta información, que parte de esos viris quieren reunirse con Del Nido. Es que Del Nido ha dicho que no cambia. Y él dice que no. Que no. Y entonces ahí está también, por eso dicen ellos que van a persistir. Es bueno o malo, que malo, que malo. Para Sevilla es malísimo. Y para el fútbol. Ellos mismos también, que no pueden ver los perdidos. De una cosa importante que te decía antes. Hay muchos compañeros que hablan de la ETA. Que hablan del terrorismo. Y se la juegan. O sea, para hablar nosotros de los viris, de los julias, cualquiera. Estamos para eso, ¿no? Lo que ocurre es que no es agradable meterte ahí porque cuando la pelota entra, están todos unidos. Ellos están ahí. Y cuando tú te metes, cuando la cosa no va bien, el que lo paga eres tú. Eso es. Porque en el momento, la directiva y los viris se darán la mano. Y el que queda como malo es el mensajero. El mensajero. ¿Hay periodistas que apoyan a los viris, Rafa? Pues no sé si tienen alguna familia y demás. Yo no conozco a ninguno, la verdad. Pero dentro de los viris, te decía, los hay muy civilizados, muy preparados, artistas. Y los hay vándalos. Los hay que son, bueno, pues ya te digo, antes de los partidos, se beben muchas cervezas, se beben muchas cosas. Y se entran a los estadios con una actitud que no es la correcta. Entonces... ¿No hay gente también que está utilizando a los viris contra del nido? Gente que ha fallecido al club. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Gente que está en fría y que están resentidas porque con del nido en determinado vez se están alineando con los viris y están bombardeando a del nido desde ahí. La cuestión es que del nido está atravesando, y todos lo sabemos, no es noticia, una situación personal importante. Sí, sí, sí. Del nido tiene un tema importante. Y de repente, de repente, cuando los viris llegan a esta pelea con del nido y la gota es la que colma el último partido, los actos vandálicos que ocurren en rota, pues del nido decide romper. Y a partir de ahí, todo lo que se sabía, y del nido es el mismo, y los viris son los mismos, sale que el sevillano puede tener un presidente que puede ir a la cárcel, sale que del nido está loperizando al Sevilla, sale que del nido se está quedando con el dinero, sale que del nido está metiendo a su hijo. Todo esto es ahora. Y yo pregunto, bueno, con los títulos y demás, nada de esto ha salido. ¿Aguantar la presión del nido? Yo creo que sí. Salvo, salvo que salga la noticia que le está esperando, que rompa lo que es la situación actual. Pero a margen de lo deportivo, en esta pelea de los viris contra del nido, va a aguantar. Sí, sí, sí. Del nido es un tío muy bragado, un tío muy fuerte, y seguro que va a aguantar. Por eso digo que ¿quién va a ceder? Como tú comentabas antes, porque lo que está claro es que esto no puede continuar así. Porque ahora, por ejemplo, Sevilla juega en Granada. ¿Qué va a pasar con la salida? ¿Van a ir los viris a ese desplazamiento? ¿Van a tener entrada? ¿Van a poder entrar? Que la paguen, ¿no? No, pero si pagar ya no es. Si es que el tema es que del nido no entiende, dice que no habla con gente que no se velliza porque no son socios. Y de ahí se sacan situaciones anteriores.